Música Música Dispera, danza y genero Aquel viejo forastero Lo ignoraban los galleros Vete al diablo con tu gallo Regresa no al gallinero No te arriesgues rancherito Vas a perder tu dinero Pero déjalo sonriendo Estaba sin respeto Te juego mi colorado Quería burlarse del pliento Si atoras yo te apuesto Un millón beso tras beso El colorado español Graza de buena casta El crieto era mexicano Liado en la sierra tarasca Hijo de una polla frieta De huevos de la canasta Al centro del redondel Al centro del redondel En el primer agarrón Caído muerto el colorado El crieto ganó el millón Como llegaron se fueron El bendecido al cielo Y abandonó Como llegaron se fueron